Y aquí estamos esperando el buen David para irnos a una aventura más. Más que bonito lugar. ¿Eso es un hoyo como se observaron o bien normal? ¿Cuál? Acabamos, es otra cosa. ¿Esa no estaba? ¿No? Esa acaba de salir. Más bien estaba enterrada. Estaba bien chiquita. Hace poquito que venimos parecía como de esos tecolotes. Ah, Simón. De los años de los tecolotes. Y ahorita ya está así. Aquí pues no se va a poder entrar porque está inundada. Ya encontramos una piedra con una flecha. Dos rayas hacia un lado y una tela. Aquí hay otra piedra con tallas también. Corre para abajo. Entonces ya empezamos a encontrar vestigios de prehispánicos. Pues al parecer vamos llegando a nuestro destino. Vamos a ver qué tal. No, no, no. No corres. Ven. 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 Corre. Otra botera. En la parte. Ah, eh. A mis camaras que les dije es que ya que ellos bajaban. Bajaban por ahí por esa... Por esa columna. Por ahí está un hoyo que baja y que sale como por... Tiene un caminito que va bajando. Vamos. Aquí las vistas son impresionantes la verdad, verde bonito. Compa Junior, compa Chon, los que nos trajeron a este lugar, hermoso la neta, y para allá hasta Guadalajara, contaminación, naturaleza. Esto es lo que no se debe de hacer cuando anda uno de estos lugares, nosotros entramos y las cerramos, aquí fue donde llegamos, y todo esto estaba lleno de vacas, venía otro grupo detrás de nosotros, como 20 minutos detrás de nosotros, entraron y dejaron la puerta abierta, y las vacas, como pueden ver, ya no se ve ninguna, se fueron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!